Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos de vuelta, YouTube, ¿sabes? Cada día cambio la intro, sí, estamos en la nueva snapshot.w16a, a ver si aprendo a hablar. Por favor, quédate en casa y juega los juegos. Continuamos aquí un día más en la versión de Java con novedades, que tranquilos, llegarán a Bedrock en un futuro, esto sigue siendo una versión de prueba, pero ahora sí que sí, trae ya lo que nos faltaba. Para empezar os voy a mostrar... ¡Hala! No me puedo creer que he borrado la que no tenía que borrar. Bueno, os voy a mostrar lo importante y luego yo la he liado. Y lo interesante, que es como detalle, ¿estáis viendo eso? Que se ve, estamos en un mundo normal, yo no lo he creado, me he metido a ver si conseguía encontrar estas estructuras y ¡voila! He tenido suerte, lo hemos encontrado, se generan tanto en el Nether como en el Overworld, como en el Mundo Superior. Y como estáis viendo, son portales para ir al Nether, que están a medias, que están destruidos, los vamos a poder encontrar en cuevas, bajo el agua, aquí como estáis viendo en una pradera. Y en el Nether también. ¡Mola un montón! No tiene mucho sentido, digamos... ¡Oh, bueno, sí, tienen un cofre! Esto no te lo ponen en el parche, la verdad. Obsidiana, una azada con reparación, ojito, zanahorias de oro, cargas igneas, zanahorias doradas, no está mal, un bloque de oro y luego tenemos toda esta lava para nosotros. Así que mola, imagino que debajo de la lava no habrá nada, así que vamos a echarle un ojo, porque no lo tengo claro. Pero estas son nuevas estructuras que han agregado en general y son nuevas estructuras que, ya os digo, que a primera vista tampoco tienen mucha utilidad. Voy a ver qué había debajo, nada, simplemente un poquito de lava que nos viene bien y podemos construir el portal al Nether. Y además conseguimos un poquito de tierra de esta del Nether, que mola. Y, ojito, tiene obsidiana llorona de esta que nos va a servir para conseguir crear el regenerador de spawn en el Nether. Y vámonos al Nether, porque había guardado la otra partida, para mostrarlo algo que no pude mostrar anteriormente. Pero bueno, vamos a usar este mismo portal que nos ha creado Minecraft. Opa, este tiene que cambiar este bloque, ¿vale? Voy a dejarlo ahí, que no quiero romperlo, la verdad, que me parece guay que salga. Y ahora sí que sí, vámonos al Nether con todo esto, porque vamos a ver las nuevas estructuras, aparte de esta pequeña construcción que han añadido. Lo primero, estamos en un bioma de delta de basalto. Ahora sí, disculpadme porque es verdad que en la anterior snapshot no os lo pude mostrar correctamente. Esto es un bioma de delta de basalto. Como veis, tiene ríos de lava y un montonazo de montañas de basaltos. Se generan las criaturas denominadas magma, ¿vale? Los cubitos estos de slime, pero de fuego. Que sí o sí van a aparecer con más frecuencia en esta zona. Imagino que por el resto del Nether podemos seguir viéndolos, pero en principio esta va a ser su casa donde sí o sí van a spawnear. Y podemos venir a cazarles, porque ya sabéis que dan bastante experiencia. Y este era el bioma, ¿vale? Con las cenizas cayendo. Que está muy, pero que muy guay. Y luego aparte pues tendríamos el basalto que se encuentra en las zonas de alma, pero este bioma mola muchísimo. Y le da un toque increíble. Aparte de esto, que es que ya estáis viendo la doble altura esta del Nether. Brutal el bioma de basalto. Han cambiado el tema de ríos de lava, así que yo creo que por eso se genera ahora con esta frecuencia. Pero es que aparte, ya os digo que han agregado otra estructura. Y por fin vamos a poder conseguir localizar, que de hecho no sé si aquí saldrá. Sí, vale. Ahí lo tenéis, bastión remand. Vamos a poder encontrar un bastión en el Nether. Que oficialmente, amigos, es donde se nos generan los piglins, los hoglins. Y vamos a conseguir también el motivo para el estandarte que os mostré en el anterior vídeo. Que es una especie como de enchufe, nariz de cerdo, me dejasteis por los comentarios. Entonces... Lo que no entiendo es si me ha dicho que aquí se genera un bastión. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Está a medias, ¿no? Está como medio derruido. A ver si podemos verlo adecuadamente. Pero ahí estaría la especie de palacio de los piglins. Está un poco destrozadísimo, ¿no? Esto. No sé por dónde se entra muy bien. O si es que este se ha generado así de raro. Pero bueno, tendríamos aquí el bastión. En el cual vamos a encontrar piglins, hoglins. Y vamos a tener, por supuesto, zonitas para saquear. Y aquí estáis viendo el estampado de piglins. Que con el estandarte, pues, es el nuevo. Además, tenemos cadenas. Esto es nuevo también. Y no está puesto en el parche. Ahora veo si han metido más cositas. Y por aquí una ballesta con reparación. No está nada mal. Esto, oye, lo de las cadenas. Me está flipando para decorar. Brutal, ¿no? No sabía. Es que en el parche no pone que lo hayan añadido. No sé si estos bastiones, que veis que son de piedra negra, por cierto. De aquí es donde vamos a poder sacarla. Y es genial porque tenemos todos los recursos. Tienes piedra, tienes oro, tienes hierro. Tienes un sustituto del diamante y todo esto en el nether. Además, tienes comida. No hace falta que duermas. Con lo cual, es una zona bastante completa para vivir. Vale, y aquí hay más pisos. Ojo, que tenemos faroles. Me encantan que los usen como... Mira, mira, mira. Este lo lleva en la mano. ¿Qué lleva? Ah, no, lleva en la ballesta. Pensaba por un momento que llevaba un farol. Y ahí están las cadenas. Que esto es brutal. Que aquí se están usando para... Como estáis viendo... Guau, guau, guau. Esto mola muchísimo, chavales. O sea, esto es genial. Es genial que hayan metido todas estas cositas. Detalles que nos sorprenden y que nos gustan. Falta poco para que salga la actualización final. Así que no creo que les queden muchas más cosas por añadir. De lo que anunciaron no queda nada. De lo que nos quieran sorprender puede quedar todo lo que ellos quieran. Así que bueno, aquí tenéis estas zonas, estas fortalezas. Esta se ha generado un poco rara. Está como dentro de la propia montaña, ¿no? Supongo que habrá otras que se vean bastante mejor. Así que vamos a echarle un vistazo. En principio aparecen en todos los biomas. Pero en las zonas de basalto era más difícil de encontrar. No obstante, lo hemos encontrado en un bioma de basalto. Así que fíjate tú la suerte que hemos tenido. Me voy a cambiar. Vamos a buscar otro tipo de bioma. Que ya sabéis que, por cierto, es brutal. Vale, me acabo de cambiar de zonita. Vamos a irnos a otro tipo de biomas. Y aquí estamos viendo una fortaleza. Ahora sí que sí. En la zona de basalto es normal que con las montañas dé un poquito de fallos. Pero aquí estáis viendo lo que sería una fortaleza de los piglins. La altura es gigante. O sea, es gigante. Y esas piscinas de lava. Pero bueno, no será esta la mejor casa de vacaciones del Nether, chavales. Y claro, aquí arriba seguramente haya un piso superior, ¿vale? Pero bueno, esta se ha generado muchísimo mejor. Me parecen unas estructuras bastante grandes con el puente. Supongo que al igual que pasa con las fortalezas predeterminadas que siguen existiendo. ¿Estáis viendo esto? Hola. O sea, flipa, flipa. Con las cadenas aquí puestas molan un montón, ¿vale? Tenéis un montonazo de pasillos. Obviamente está hecho para que tú puedas pasar andando. Y como veis, hay piglins y hoglins conviviendo. Esto es gracioso. Y bueno, si queremos intentar despejar esto, que puede ser bastante locura. Pues te puedes quedar con tu nueva casa en el Nether. Que no pinta nada mal. Por aquí, zonitas ocultas. Como veis, tenemos un cofrecillo. Y ojo, porque flechas espectrales. Te iba a decir, estos nuevos, ¿no? En Java ya estaban. Y tranquilos que en bedros llegarán. Y aquí tenemos oro. Vale, que es como lo principal que a ellos les gusta, obviamente. Con más escombros. Ojo que esto, esto te da la vida. Porque que se generen los escombros dentro de los cofres. Creo que es lo mejor. Ojito al parkour este que puedes hacer. ¡Ay! Y aquí tenemos generadores de magmas de estos. Pues la verdad que está bastante guay. Me vais a decir, ¿trae algo más? No, no trae nada más la snapshot. Pero creo que está bastante chulo. Vamos a echar un ojo por si me he saltado algo. Como el tema de la cadena. Que no sabía, no me esperaba. Pero para nada. Que me tiran cadenas. Ni tema de este decorativo. Que ya podían ir poco a poco añadiendo más cosas. Porque mola un montón. Pero es que esto para decorar. Te da un montonazo de posibilidades. No sé cómo se craftea. Ahora echamos un ojo. Supongo que con hierro. Quizás con pepitas. Vale. No tiene pinta de haber nada más. Que de todas formas han metido 100 bloques nuevos. Si no me equivoco. O sea, es una auténtica burrada. A ver. Para lo que suelen hacer, obviamente. Espero que esto sea el inicio de las buenas actualizaciones que nos esperan. Y que metan tantas cosas como ahora. Yo imagino que si con pepitas. Con un poco de suerte. Si pillamos pepitas por aquí. Y si no lingotes. Vale. Y vamos a ver si podemos craftear esta cadena. Que no creo yo que tenga mucho misterio. Abrimos esto. Vale. Efectivamente. Chain. Vale. La cadena se hace con dos pepitas. Y un lingote de hierro. Es decir. Con 11 pepitas. No está mal. Con 11 pepitas tenemos una cadena de estas. Que queda súper bien barato. Y con las linternas estas. Mola un montón. Incluso si en vez de ser estas. Son las de alma. Estas azulitas. Bueno. Esto ya. Esto para mi gusto. En azulito. Mola un montón. Es verdad que son más vistas las rojas. ¿No? Y dan más iluminación. Pero bueno. Está súper chulo. Y nada. Y estas son todas las novedades que tenemos. Pero yo creo que bastante. Está bastante guay. Bastante chulo. Bastante vida va a tener el nether. Y bastantes cosas vamos a tener que hacer. En esta dimensión. Y aparte la estructura que hemos visto al principio. Me parece brutal. También las vamos a poder encontrar por el nether. Que no hemos visto ninguna. En lo que hemos pasado. He tenido yo creo que mucha suerte. Al encontrar justo la estructura. Nada más crear un mundo nuevo. Pero bueno. Dicho eso. A ver si podemos salir de aquí. Que quizás termine antes saliendo por ahí. Me voy a despedir. Como siempre tenéis el twitter y el instagram en la descripción. Anterior a esto. Os he subido un vídeo que os puede interesar bastante. Si tenéis la versión de java. Así que echarle un vistacillo. Vale. Si la comprasteis hace tiempo o lo que sea. Echarle un ojo porque os puede interesar. Como narices salgo de aquí por favor. Gracias. Me estaba dando claustrofobia ya esto. Ok. Y ahí tendríamos el pedazo de bastión. Y es que hay más. En todos los biomas. Vale. No sé cuánto se pueden generar. Pero ya sabéis que son infinitos. Y además también podéis encontrar las fortalezas. Y es que mola un montonazo. Mola un montonazo. Creo que las músicas también están ya. Si no me equivoco. Los discos de música. El Den Arise. Vale. Tenemos esto. Wade creo que también. Y creo que son esos dos los nuevos discos. Si no me equivoco. Hay un montonazo. Pero no lo sé. Voy a ponerlos. No sé si son nuevos. Creo que sí. Desde luego este mola. Tiene un rollito así. Jijo pero. Y el otro. Este creo que ya estaba. Pero yo no sé si este. De los Pigs Step. Yo creo que este no estaba. Pero bueno. Ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima. Suscribíos para más. Si no lo estáis. Disfrutar del miércoles. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!